Soy Luciano Mandli y desde Quantum Académico en convenio con CELA International University ofrecemos la primera licenciatura en Coaching y Liderazgo Transformacional en Iberoamérica. CELA International University o Centro de Estudios Latinoamérica es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Coste de origen latino para toda Iberoamérica con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente. Tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en Coaching en toda Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias. Elevamos el estándar de lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo y duplicamos el valor académico de lo que ya existía con las mejores, más avanzadas tecnologías y disciplinas de posibilidad de ser humano y los mejores docentes. La inscripción está abierta. Te esperamos.